Con respecto a la obra, por mi parte, del área de obra de infraestructura, hay nueve proyectos en curso. Yo ya le he solicitado a auxiliadora del Olmo una reunión con intención de explicarle los proyectos que hay en marcha y solicitarle que, por responsabilidad con la ciudad, se lleven a cabo, porque tiene tanto los proyectos ya finalizados como el presupuesto o las subvenciones ya solicitadas y únicamente ponerlo en marcha. Estamos hablando de la ampliación del parque de Calistenia, el arreglo del acerado de la ermita, que en su día ese dinero se derivó a otra cosa del área de servicios públicos y hemos vuelto a solicitar esa subvención, porque creemos que es una intervención más que necesaria. Queda pendiente la reforma de uno de los aseos y vestuarios del polideportivo El Mariano de la Paz y el drenaje de la pista de tenis, porque cuando llueve tiene un pequeño problema y la última pista siempre se queda encharcada. Es una intervención menor dentro de lo que ya ha costado en su día la pista, la hemos dejado también en curso. Una renovación en la dependencia de Arrayanes de Tirso de Molina, la adecuación del acerado de la calle Tetuán y calle Galatrava, que es la única parte que queda de la calle Tetuán sin terminar, para ya dejarlo integrado, junto con la calle Los Riscos, que va dentro de la zona de bajas emisiones. Entendíamos que era necesario terminar ese tramo para ponernos en marcha con la zona de bajas emisiones. Y alguna que otra cosa más que ahora mismo se me olvida, pero, como ya digo, le he solicitado una reunión a AUSI. Yo me he puesto a su total disposición. Le he trasladado que los concejales que vayan a llevar las distintas áreas que yo he llevado saben dónde estoy. Yo no tengo problema ninguno en hacer un traspaso de poderes, como a mí me hubiese gustado, porque son áreas muy complejas. Es mucho trabajo lo que tienen detrás. Y lo que entendemos que por responsabilidad con la ciudad hay que hacer ese traspaso, explicar por dónde van los proyectos. Como bien ha dicho Atamás, por ejemplo, las plazas de Subispector, que están en espera de que se publiquen las bases. Es algo que no hubiese gustado hacer, pero por tiempo ya no ha sido posible. Entendemos que son cosas en las que se debería de funcionar. El camión de bomberos, ya está el pliego también de prescripciones únicamente para sacar la licitación. En fin, estamos hablando de unos proyectos con un importe económico considerable y con una repercusión muy importante para la ciudad de Linares y que esperemos que se terminen llevando a buen puerto.